Me llamo Trito Adalope Benítez, soy de la provincia de Misiones, de la localidad de Campo Grande. El año pasado cursé segundo grado de nivel primario en la escuela provincial número 213, obtuve promedio 10 y salí felizmente ganadora del concurso de la provincia de Misiones Online con una computadora y una impresora. Me será de gran utilidad ya que no cuento con una. Y el cursado a distancia a veces se me complica. Con respecto al estudio, me destaco los cálculos matemáticos, pero me gustan las demás materias. El aprendizaje que me deja ante la pandemia es utilizar las herramientas tecnológicas. Aprendí de otra forma, virtualmente, viendo a la maestra detrás de la pantalla. El mensaje que le dejo a los estudiantes post-pandemia es que siempre habrá diferentes formas de aprender lo importante es el esfuerzo de cada uno.